Desde hace unos meses, un grupo de mujeres de la Comisaría de San Sebastián y Asché le están apostando a la agricultura de manera orgánica, pues luego de unas pláticas de concientización que les impartieron sobre los riesgos que implica el uso de agroquímicos, decidieron dejar el uso de estos. El grupo denominado La Esperanza de San Sebastián está integrado por 16 mujeres que dos veces por día van a trabajar al huerto. El único fertilizante que usan es el Bokashi, que está elaborado con componentes naturales que ellos encuentran en el monte y algunos productos que compraron en la tienda, pero que son libres de todo tipo de químicos, según informó Ana Lilia Chi Baeza, presidenta de esta agrupación. La información y las imágenes son de Miguel Mo.